Miré arriba a Jesús y Él dijo, todos mis sueños se realizan a través de mis hijos. De inmediato me di cuenta que los sueños que se realizaron eran representaciones de lugares donde las personas dieron su vida por los planes de Dios, que ellos decidieron dedicar sus vidas y su tiempo aquí en la tierra para lograr los propósitos y planes de Dios. Hola, estoy aquí con Blake Piddy. Sí, Blake hoy es el director de la Escuela de Ministerio en Bertel, Atlanta y ha equipado a miles, a miles de jóvenes a moverse en el mismo poder que él se mueve. Blake, debo decirte, tú absolutamente me provocas celos. A los dos años de edad, ¿ya veías el mundo de lo invisible? Por favor, ¿cómo lo manejabas? Bueno, pasó como en etapas. Cuando era muy joven, todo lo que vi en el espíritu fue tan normal para mí como todo lo demás. Porque recuerdo que era joven y solo tomaba todo en sentido literal, al crecer un poco más, en especial a los nueve o diez años. Siempre hablaba sobre algunas cosas que veía y recibía miradas raras de mis amigos. Y me hizo pensar, bueno, tal vez esto es algo de lo que no se deba hablar o es descortés hablar de eso. Y me hizo comenzar a callarme. Tus padres eran cristianos, pero no entendían esto. Sí, crecimos en una iglesia que en realidad no sabe cómo funciona lo sobrenatural, así que en realidad no saben qué buscar. Tengo curiosidad. Cuando viste los ángeles, ¿se veían como humanos? ¿Cómo los veías siendo niños, si lo recuerdas? Sí, había una amplia variedad. Unos parecían más o menos personas. Recuerdo estar en un servicio de adoración y veía ángeles que parecían. Eran como mujeres jóvenes. Tenían cabello largo, pero usaban túnicas doradas sueltas y cargaban pendones. Y saltaban grandes distancias durante la adoración. Bueno, eso suena como un mejor entretenimiento que lo que vemos en la televisión. Definitivamente. Bien, pero luego comenzaste a ver claramente el lado oscuro a los nueve. ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? Sí, entonces veía demonios de vez en cuando cuando era más joven, pero en realidad no sentía sensación de temor, sentía como que había algo ahí afuera. Cuando tenía nueve, aunque especialmente a medianoche, comencé a sentir un temor sobrecogedor venir a mí y veía cosas demoníacas y a veces por horas me acostaba en mi cama sin poder dormir, solo completa y totalmente aterrado. ¿Hablaste con tus padres sobre esto? Tenía edad suficiente para saber que lo que experimentaba no era del todo normal, así que le dije a mis padres que tenía miedo. Ellos me dieron excelentes consejos, me dieron oraciones que decir, me dejaron tener un reproductor de CDs para poner música de adoración, pero por unos tres años nada de lo que hice ayudó. Pero luego Dios tuvo piedad y envió a tus padres a una nueva iglesia que creía en lo sobrenatural y por supuesto fuiste con ellos. ¿Qué efecto tuvo eso en ti? Sí, en realidad fue un punto crucial en mi vida. Nos mudamos al otro lado del país y fuimos a una iglesia activa. En realidad eran activos en enseñar los dones del Espíritu, en especial profecías. Así que fui a una clase profética y al escuchar diferentes formas en las que las personas oyen la voz de Dios, visiones, sueños y todo eso, fue la primera vez que tuve un contexto real y sólido para saber qué sucedía, hasta el punto donde no sabía si estaba loco o el diablo había decidido arruinar mi vida. Ahora, ¿qué hay sobre ese temor? ¿Cómo hiciste, al final te deshiciste de ese miedo sobrenatural? Sí, fue algo asombroso. En cuanto aprendí sobre lo profético, me dio suficiente contexto para sentirme cómodo para ir con mis padres y decirles todo lo que sucedía. Hablamos con los líderes de la iglesia y, aunque ninguno de ellos tenía exactamente el mismo don, al menos sabían de personas que tenían ese mismo don. Y fue una revelación de que no era el enemigo atacándome, no era yo perdiendo mi cabeza, pero era un don al que aún no había aprendido a manejar. Reorientó mi experiencia de ser algo que me pasaba a mí a estar enraizado a algo en lo que debía crecer. Y lo que pasó después de eso fue asombroso. Aún veía las cosas demoníacas después de tener esa conversación con los líderes esa primera noche, pero todo el temor se fue. Y después de una semana, lo demoníaco ya no intentó molestarme. Bueno, Blake, el pensamiento cruzó mi mente varias veces. ¿Ves algo suceder en este set justo ahora? Con gusto compartiré esto. Bueno, por supuesto están las cosas normales como cada miembro del equipo, tú mismo, por supuesto hay un ángel personal que lo sigue a todos lados. Ah, solo las cosas normales. Pero una cosa se destacó para mí y pienso que eso fue genial. Vi tres ángeles justo en este lado del set y tenían báculos dorados y estas alas grandes y hermosas y cada pluma de las alas tenía un color diferente. Le pregunté al Espíritu Santo qué era y lo escuché decir que es la impartición de hoy y es cada impartición que hubo antes. Es una invitación al cuerpo de Cristo para que despierte sus dones. Y tú, tú hablas sobre algo que es tan importante que nuestros televidentes entiendan. Lo llamas el panteón de los sueños. Sí, esta es una visión que tuve y que aún me hace temblar. Estaba justo frente a mi casa con mis hijos cuando de pronto giré y miré y vi a Jesús parado al final de mi entrada. Y se veía glorioso, era alto, usaba unas túnicas hermosas. Y miré detrás de él y vi estos enormes, parecían enormes archiveros, pero eran tan altos que incluso bloqueaban el sol. Y estaban en todos lados, miré a la izquierda, miré a la derecha, llegaban tan lejos como alcanzaba a ver. Y dije, señor, ¿qué es esto? Lo escuché decir, un panteón. Y pensé, ¿por qué está frente a mi casa? Y luego él dijo, es un panteón de sueños. Y volví a pensar, ¿por qué está frente a mi casa? No puede haber tantos sueños para este pequeño vecindario, ¿entiendes? Pero luego él dijo, no, este panteón cubre la tierra entera. Y luego hice la pregunta correcta. Dije, ¿de quién son los sueños? Y Jesús dijo, son mis sueños. Y en este punto miré y me di cuenta que había grandes filas de cajones. Y algunos de estos se veían tan hermosos, se veían adornados, estaban hechos de mármol y de oro. E incluso algunos tenían flores en ellos. Y otros eran simples, gris pizarra, como tal como un archivero. Me di cuenta de que había una diferencia entre los cajones. Luego oí a Jesús decir, no todos mis sueños se realizan. Y él dijo, quieres verlos. Y él caminó hacia adelante y abrió uno de los cajones grises, uno de los muertos. Y en realidad era un cajón largo. Desde el frente hasta atrás estaba lleno de todas esas hojas de papel. Y él sacó algunos de esos papeles. Y la mejor forma de describir lo que estaba en esos papeles era el más elaborado plan de negocios que he visto. Todo pensamiento, cada pieza de equipo, todo el personal, todo lo que se necesitaría para lograr esa meta en particular. Estaba planeado, pensado y preparado, pero estaba ahí como un plan. Y él me llevó y abrió uno de los cajones, bueno, uno de los cajones hermosos, uno de los adornados. Y estaba asombrado que cuando lo abrió vi un par de pies ahí dentro. Y me incliné un poco y miré y pude ver a una persona entera. Miré arriba a Jesús y Él dijo, todos mis sueños se realizan a través de mis hijos. De inmediato me di cuenta que los sueños que se realizaron eran representaciones de lugares donde las personas dieron su vida por los planes de Dios. Que ellos decidieron dedicar sus vidas y su tiempo aquí en la tierra para lograr los propósitos y planes de Dios. Y los cajones grises representaban planes donde las personas no decidieron hacer eso y dejaron el plan ahí guardado. Rápidamente noté que había más cajones grises que de los cajones que eran hermosos. Y sentí, sentí un tipo de ira surgir en mí. Y sin siquiera pensar, giré hacia Él y le dije, ¿y por qué lo soñaste? Y de inmediato Él dijo, y cuando lo dijo se eliminó toda la ira en mí. Él dijo, nunca perdí la esperanza en mis hijos. No importa cuántas veces mi esperanza sea diferida. Luego hizo una pausa por un momento y dijo, ¿quieres ir a tu cajón? Él avanzó a una sección donde los cajones estaban abiertos y estaban vacíos. Y abrió un cajón enfrente de mí y sabía que era mío. Y miré adentro y parecía un ataúd, era acolchado y era suave. Y parecía, era tan ancho como un archivero. Y miré mi cuerpo y bueno, soy algo más ancho que un archivero. Y bromeando dije, parece que es algo pequeño. Y Él dijo, así es. No hay lugar para tus sueños ahí. Solo los míos. Y luego dijo, pero no te preocupes. Yo sostengo tus sueños por ti. Y supe en ese momento que no era una promesa de poner esos sueños ahí conmigo o que retendría esos sueños. Simplemente fue una invitación a confiar en Él. Queriendo hacer solo eso, entré en el cajón. Y al segundo de entrar en el cajón me pasó algo que solo me pasó una vez anterior que yo recuerdo en mi vida. Cuando veo el espíritu, se interpone con todo lo demás que veo y es algo natural ahí. Pero esto fue diferente. Fue una visión abierta total. Aún podía sentir el suelo debajo de mis pies, oír a mis hijos jugar. Pero todo lo que podía ver no era más que la visión que Dios me mostró. Y me encontré arriba en el cielo como a la altura de un avión. Y miré abajo y había una ciudad debajo de mí. Miré a la izquierda, miré a la derecha y había otras personas tan lejos como alcanzaba a ver. Y miré, miré detrás de mí y vi a Jesús ahí, tan glorioso como estaba antes. Y con Jesús ahí había una luz que brillaba detrás de Él. Esta hermosa y pura luz blanca. Y brilló en rayos rectos. Y cuando estos rayos salían, golpearon a cada persona. Y al golpear a cada persona, tal como la luz pasando por un prisma, la luz se dividía en múltiples colores. Pero luego continuó dividiéndose en patrones, en formas, en movimientos diferentes. Algunos de ellos muy orgánicos y muy naturales y hermosos. Otros muy geométricos y muy arquitectónicos. Igual de hermosos a su manera. Y luego escuché, lo escuché decir, mira lo que hace. Y al mirar al frente, mi visión comenzó a mirar más y más lejos. Y vi cómo la luz golpeó todos esos lugares diferentes en la Tierra. Desde el más grande al más pequeño. Y vi su presencia en una escuela. Y vi cómo se ve su gloria manifestada en una escuela. La vi golpear la sala de conferencias de una compañía de Fortune 500. Y vi cómo se ve su gloria manifestada ahí. No solo personas siendo golpeadas en el espíritu o sobrecogidas por su presencia, pero impartiendo la gloria y la expresión única que fue diseñada para ese lugar. Y por lo que parecieron horas, vi lugar tras lugar todo nivel social. Vi a los hijos de Dios correr hacia un corazón herido, hacia un huérfano de madre o de padre, e impartió sanidad y entereza. Y eso fue la cosa más hermosa que he visto. Y continuó por lo que parecieron horas. Hasta que finalmente parpadeé y estaba de vuelta en mi entrada. Lamento que parpadearas. Sí, no debí parpadear, no debí parpadear. Parpadeé, volví a mi entrada y Jesús estaba frente a mí. Y dije, ¿qué fue eso? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿Qué es eso? Y él dijo, ya comenzó. Y entonces descubrí que puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios mostrándose en una iglesia. Puedo imaginar cómo se vería eso. Desde mis años mozos puedo imaginar cómo se vería la gloria de Dios en un campus escolar. Pero hay muchos lugares en la tierra en los que en realidad no sé cómo se vería su gloria manifestada. Cómo se vería en un taller, cómo se vería en un despacho legal, cómo se vería en el dentista. Estamos caminando por un camino por el que nunca habíamos caminado antes. Y las acciones antiguas no van a funcionar. La única cosa que funcionará es tu propio conocimiento experiencial de Dios a través de Jesús. Dile a Dios que te arrepientes de tus pecados. Cree que Él te perdonó por cada cosa mala que hiciste en tu vida porque Él pagó el precio por ello. Y luego con tu boca dije, Jesús ven a mí, vive en mi interior y sé mi Señor. Con tus propias palabras, pero hazlo ahora. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además quiero invitarte que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!